Con nosotros, en Arequipa, Perú, una mujer arrojó a la basura un pañal desechable con el que guardaba 10 mil soles ahorrados por su esposo. La mujer tuvo que ir al basurero municipal a rescatar estos billetes. Desde nuestra alianza informativa latinoamericana en exclusiva, Calú Montoya tiene los detalles. En el botadero, cuéntelo, cuéntelo para ti. Marisol contaba cada billete mientras suspiraba de tranquilidad. Solo dos horas antes, ella misma había botado literalmente a la basura los ahorros de su esposo. En un pañal desechable había envuelto los 10 mil soles que también pertenecían al dinero de su AFP y sin darse cuenta los lanzó a un contenedor. Yo por seguridad lo había guardado ahí hace tres días, no me había retirado, ese es el trabajo, el esfuerzo de mi esposo. Lo tenía ahí, no sé en qué momento, yo misma creo que no. Tengo un bebito, ya tengo los pañales ahí, entonces en eso creo que yo misma lo boté. Pero a tiempo me he dado cuenta. Por increíble que parezca, después de darse cuenta de lo que había hecho, Marisol puso de vuelta y media el botadero de basura del distrito de Mariano Melgar en Arequipa. Los trabajadores municipales pararon sus labores y tuvieron que abrir bolsa por bolsa de basura para tratar de ubicar el pañal cargado de billetes. Señora, cálmese, porque la señora estaba desesperada, cálmese señora, que Dios nos ayude para encontrarlo, ¿no? Y entonces ya pues le hemos dado esa alegría a la señora. En el contenedor 397 de la calle Cuba con la Argentina ya había sido recogido y echado a la caja compactadora. Una hora después de intensa búsqueda, Marisol pudo recuperar su dinero. Lo contó y estaba completo. Todos aplaudieron aliviados. La mujer indicó que con ese dinero realizará mejoras en su casa, a donde regresó totalmente aliviada y agradecida con los trabajadores de limpieza por su honradez y paciencia. Retornamos al país porque un simulacro de sismo se realizará en todo el país el próximo 20 de octubre a fin de que las instituciones públicas y privadas puedan practicar acciones de respuesta ante un evento de esa naturaleza. Dante la simulación, cada persona, familia, empresa o institución podrá preparar un protocolo de respuesta y mochilas de emergencia como las denominadas de 72 horas. Que habrá de impactar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional para así poder fortalecer nuestra respuesta ante un posible siniestro o fenómeno de la naturaleza. Es una inquietud del señor presidente de la República, que la población y las instituciones puedan ejercitar su plan de contingencia ante terremotos. Y también las personas que deseen participar pueden hacerlo completando un formulario en la página web del COE. Nuestro canal de YouTube, ahí lo ven en pantallas, noticias, S&N 24 horas. Puede vernos en vivo y online. Todas nuestras emisiones son transmitidas a través de este canal. Acceda, active las notificaciones y suscríbase, por supuesto. Y ahora vamos a ver los videos que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Iniciamos con este de la calle Turei, en la esquina George Washington, donde se encuentran inundadas del sector cacique en el Distrito Nacional. Explican que por años solicitan al ayuntamiento la solución de esta problemática sin obtener respuesta alguna. Cada vez que llueven es la misma piscina que se forma en el lugar. Residentes del sector Valiente, en Boca Chica, se quejan de la falta de agua potable y aseguran que los negociantes les han cerrado todas las llaves de paso que suplen a la localidad con el preciado líquido. Descalzos deben de acudir los estudiantes del sector Villafaro, en la calle Séptima, en San Pedro de Macorís, debido a las inundaciones de las calles. Claman a las autoridades a acudir en su ayuda y buscar una solución pronta a esta situación tan difícil. Esta noticia que ocurre en su barrio, este video interesante que captó con su celular, por favor, compártalo con nosotros al 809-535-8383. La esposa y vecinos de uno de los tres camioneros que fueron presuntamente secuestrados hace una semana en Haití piden a las autoridades su atención en el caso y ayudarle a que retorne sano y salvo. Margarita García dijo a Noticias S&N que su esposo, Luis Díaz Peguero, de 50 años, viajó a ese país a transportar mercancía, una labor que realiza desde hace 30 años. Porque todavía no hemos tenido ningún tipo de... ¿Cómo le digo? Nadie ha ido por allá. Entonces es una angustia grande cuando usted no sabe de un pariente suyo que usted tiene desaparecido, usted no sabe en qué condición está. El gobierno dominicano, la cancillería, el jefe de la policía, alguien que se le acerque a esta señora y le dé información porque ella está desesperada, ella no sabe nada. Los tres dominicanos fueron secuestrados tras entrar a territorio haitiano desde el punto fronterizo de Jimaní mientras se trasladaban en camiones almacenadores de combustibles. Uno de estos logró escapar de acuerdo al Ministerio de Defensa y se encuentra en perfecto estado de salud. La pregunta de esta noche ¿Está usted de acuerdo con que se aplique una tercera dosis de la vacuna Sinovac? Vamos a ver los comentarios con la etiqueta Opinese y N. Vamos a Twitter. Tenemos al ingeniero Carlos Cruz. Como dijo Hipólito, eso es un disparate porque ya nos estamos poniendo la americana Pfizer porque la Sinovac no es tan segura. Solo falta que digan que son cuatro vacunas para llegar al 100% de la inmunidad del COVID-19. Benigno Medina se une a la conversación. Creo que si hay que aplicar una tercera dosis de la vacuna Sinovac para proteger a las personas de la nueva variante del COVID, no le veo ningún inconveniente, dice él. Pablo Reyes también tiene comentarios. Hay más información. Si usted ingresa la etiqueta que dijimos al inicio, Opinese y N, pues encontrará todos los comentarios.